que huele gente siniestra pudiera nos encontramos aquí en el dios talok alabado sea el dios talok dios de la lluvia dice y estamos aquí en la presa la amistad otra vez está mi compadre kevin saluda la chaviza dile que se suscriban a tu canal que no tienes pero que se suscriban era hasta toda la pinche presa esta madre está bien grande de hecho los vídeos que hemos estado haciendo unos son de una parte otros son de otra parte otros son de otra parte y así son de diferentes pinche lados y a ver qué toma salen ahora del pinche dios talok del pinche dios talok es dios pero bueno le digas así we dios y todo el dios y todo de la lluvia no nos va a caer aquí un pinche chingadero el diablo haga un aguacero chingado y está cabrón va a caer un dilubrio dilubrio hoy tenemos que pescar hoy es el mismo día del vídeo pasado que lo más seguro es que lo vieron no sé si en la misma semana o esta es otra semana no sé por qué voy a estar subiendo los vídeos los lunes y los jueves quiero estar subiendo estos dos días los blogs o for ya no ya los gameplay para la gente que ve los gameplay pues no tengo idea de cuántos días voy a subir eso porque recuerden que los de metiendo son cada que llegan a las 100 me gusteadas porque eso pues los hago obligados prácticamente esto los hago por gusto ya viene chingos de gente que viene para acá para para esta pinche presa siniestra del diablo vamos a ver si logramos sacar ahora vamos a ir una parte nueva que está para la derecha luego luego hasta el fondo ya en el rincón del olvido a ver qué que se cuece a ver qué qué yule quién anda ahí tenemos que sacar hoy nuestro primer pinche pez no hemos sacado nada de lo que hemos venido y a esta sería al venida bueno ida a la pesca a la pesca sería la novena vez ida a la pesca aquí en esta presa hemos venido creo que seis veces siete veces con el río una vez a la presa del centenario no ya habíamos venido aquí más veces no es mi novena vez porque en el vídeo creo que fueron siete ocho con el del con el del río y yo y nueve con esta la vez la novena la vencida la novena la vencida cuando a pedir este güey no más lleva uno un pescado lleva y ha ido las mismas veces que yo más o menos no esto lleva más porque tú fuiste empezaste ir más antes que yo así que toda esperanza toda esperanza ahorita va a salir ayuda va a salir pinche pescado te van a ver cómo lo va a sacar a cama malón pero era traigo hasta la pinche hielera y lo voy a grabar ahí traigo la directa la pincelera porque tengo pensado a llevarme hoy chingos de peces hoy en la hielera yo sé que era pesca deportiva pero el primer ya dije en un vídeo el primer pez que saque ese sí me lo voy a llevar y voy a ver a ver si lo puedo disecar o a ver qué chingado con él por lo tengo que guardar el recuerdo el perro porque me ha costado bastante sacarlo así que vamos a ver qué pedo y ahorita continuamos con esa madre pero llegamos aquí allá ahí vamos a ir ahí en este pinche laguito anduvimos dando vueltas llegamos pero la neta no sé cómo nos vamos a regresar no tenemos ni idea de cómo nos vamos a regresar para ver a ver qué chingados ir ahí ahí nos vamos a ir a quedar un ratito y pues a ver si logramos sacar algo ahorita grabo ahí a ver qué pedo porque aquí nunca hemos venido y no se ve nadie a ver ahí va la primera lanzada a ver si hay éxito en la vida aquí tiene que salir ahorita va a salir el primer mamalón hemos llegado a la conclusión que aquí está muy chiquito pero es que allá está más ancho así que vamos para allá bueno ya llegamos a otro pedazo y nos encontramos con esta obra de arte que dice quiere ser mi novia raquel y luego la raquel le contesta aquí humildemente no y luego le pone el vato a bueno puta se mamó la raquel de pinche y no hasta corazoncito le hizo el vato y todo mira quiere viene le pone aquí pinche nombre que clase de declaración es esto y lo dice y lo dice bye y se fueron a la verga algo así dice y bueno ya no vinimos para este lado mira ahí hay un chingo del otro lado de este pedazo hay chingos de lanchas de aquel lado pescando y aquí andamos en pues en este pedacillo acá mamalón ahorita vamos a ver a ver qué chingado sale que se cuece por ahí pero bueno aquí nos vamos a quedar ahora sí vamos a ver qué huele quién anda aquí sí está bien hondo de amadres si no sacó algo de aquí ya de plano no valgo pinche chorizo oye aquí está col madre está bien hondote güey aquí tiene que salir algo papus como dijiste que se llamaba aquí hue la mente lamentaba arranca o barraca bueno el chiste que se llama algo así así que vamos a ver qué pedo vamos a ver qué se cuece aquí tengo que sacar algo hoy es el pinche día de pescar sí o sí compas así que espero terminar aquí con mi pinche pesecito a cama malón aunque sea aunque esté chiquitito aunque esté chiquitito el wey no le hace el chiste es pescar algo vamos a ver si logramos sacar ahí pues algo chilo acá sacar un pinche tiburón a la verga y voy a sacar wey mamalón va a quitar esta madre porque hijo de su puta madre ya pesa chingos ya de tanto de tanto mugrero que traigo en esa madre ya está bien pesadota la desgraciada traigo no he mostrado lo que traigo ahí no traigo en las pinches 50 60 plomadas traigo las lámparas solares traigo dos lámparas solares ahí medianas traigo la caja de los 1200 anzuelos más otros 10 anzuelos que atrae ahí traigo como unos 10 paquetes no son más de carnada creo que son más que te perdió algo como que algo brilloso billete web billete web una moneda de oro falta hacer el vídeo del detector todavía pero creí que había creí que había pescado algo y agua y no no pura chingada que se que sería o no me lo jaló creo creo que no me lo jaló el perro pero si sentí sentí un caloncillo a no ser que sea atorado pero no no hay ramas aquí ni piedras porque no se ve que no se ve ese olá se siente las piedras cuando la vas arrastrando a ver qué pedo tiene que salir tiene que salir tengo que sacarlo a huevo hoy es hoy me leí la suerte con la anciana en la mañana y decía hoy estudia de muy buena suerte significa que hoy vamos a pescar 100% real no facebook ya valió verga ya se te ilosa madre hombre pues su chingada madre no hay pedo ahorita lo sacas allá va otra pinche lanchera te digo que hay chingos de lanchas aquí ahí andan ahí se debe de escuchar o no o no porque con este micrófono no se escucha mucho el ruido el aire sí por cierto me lo iba a meter no se escucha casi el ruido de me estaba fijando que no se escuchaba la voz casi de los otros vatos con los que dice el vídeo la vez pasada hay que ponga la gente que llegó a ver el vídeo como que no se escucha tanto como como si le quitara el micrófono este güey pero pues ni modo lo que hay pero pienso comprar un tamagotchi compro un tamagotchi esos que venden en el oxxo lo que valen 200 pesos para usarlo de grabadora nada más con le conecto el micrófono este y lo pongo a grabar y el celular lo uso de cámara entonces ya lo puedo dejar donde sea el celular sin andar batallando con el cable del micrófono este y ya con eso pues ya ya cuando yo edite el vídeo pues ya lo injerto el audio con el vídeo no y ya queda cada por más más chilo ya no ando batallando tanto porque pues ahorita el celular lo podría haber puesto desde arriba acá que se viera mamalón todo así para abajo junto conmigo pero no puedo porque el cable pues mide como cinco metros no mide menos de mero como unos tres metros más o menos pues pues no puedo no no se me hace que como que si hay una ramita y güey porque aquí se me no quiero andar no quiero andar acomodando y desacomodado fichy te le das uno cada rato güey o si es algo no como que si da tironcillos a ver a ver a ver pícalo si lo vas a picar güey pícalo ya no me estés ilusionado nomás pendejo mira la punta como se hace pero pero no así me hizo ahorita güey no no salió ni madre güey no mira ves salió una rama no hombre nuestra primera rama pinche rama chingado puro pinche ramerío no más te digo ahorita va a salir hoy 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 siento que va a salir hoy me lo dijo la anciana sin duda alguna 100% reno facebook me metí al juego hoy y me leí la suerte con la anciana y me dijo que era mi vida de muy buena suerte 100% real no facebook por eso vengo hoy con toda la motivación porque sé que hoy vamos a sacar algo hoy tenemos que sacar algo 100% real no feo que anda buscando plomada yo el otro día pesqué güey una plomada saqué una plomada con tu anzuelo y la volví a usar y la perdí y la perdí a la chingada allá en la presa del centenario así de cabrón soy yo así de cabrón es que pesco plomadas pesco el hilo con la plomada y el anzuelo y luego y lo pierdo de todavía o sea lo pesqué y lo perdí o sea así de cabrón así mi suerte con la pesca pero está entretenida esta madre güey a pesar uno lo pueden ver como perdida de tiempo pero pero como yo hago los vídeos no lo veo como una pérdida de tiempo güey lo veo así como que pues algo para divertirse güey y gente que llegue a ver el vídeo porque se entretenga viendo este tipo de pendejados no viendo a ver vamos a ver a ver si el pinche shofar ahora sí sacó un pinche pez güey ya le dije que esto iba a ser una serie como como de unos 30 capítulos más o menos esto está más cabrón que hacer un ítem más nueve a pescar a lo que estoy viendo yo cuando cuando me salga el pinche pez lo voy a o sea esto va a ser así esto si va a ser un pinche logro cabrón no chingaderas desde el juego esto es no esto es como subir no ni subir la armadura del del de la serpentina esa más 15 no es que se queda guango eso se queda guango todavía esa satisfacción no 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 es otro pedo esto tiene que salir ahorita va a salir tranquilos tranquilos dijera el vato del tiktok sigan viendo otra pinche ramilla más mira no más otra pinche ramita justo lo que ya llevo ya hombre para la colección justo lo que lo que ando ocupando ahorita a eso venía dije voy a pescar ramas las ando ocupando ahorita continuamos continuando ese güey va hecho verga qué neta no le diste el jalón lo hubiera dejado que te lo llevara tantillo y luego chingar a su madre porque son los nervios son los nervios ahí anda ahí anda el que está brincando te dije por todo te va por que te va a jalar a ver el pinche kevin ya está me senté la verga el pinche kevin ya se le peló uno pero ahí anda ahorita va a salir ahorita va a salir si ya le pico ahorita va a salir por ahí sigue tirándolo de mismo güey ahorita te lo chingas ahorita no más que yo no sé qué pedo tengo yo con esta madre pinche suerte chingada que tengo yo para pescar luego cómo voy a disfrutar ahorita que saque el primer pescado ahorita que me salga voy a a la verga a perro guau guau y la chingada de pura pinche emoción 100% real no facebook así que van a decir como chingo pero dijera el morrito aquel güey del tiktok güey sigan viendo a ver qué pedo ahorita va a salir si no saco yo de perdida que saque kevin a la verga para mostrarlo ahí en la pinche miniatura a la vez no la la carnada del gusanito que traía esa sí picaba bien rápido si a veces si me lo jalaban pero como las que tienen forma de pesecito no sé por qué a ver la voy a cambiar voy a cambiar porque cuando cuando recién empecé si me picaban muchos pero eran con uno que tenía que son como gusanitos como lombriz y este es como que forma de pesecito el que usted la vez pasada de forma de pesecito y tampoco lo que usado todas las otras veces son de forma de pesecito y con eso no más no le voy a poner uno de forma de lombriz a lo mejor y con ese jala no sé son ideas mía va pero lo mejor y si quién sabe el que tenía forma de camaroncito a ver ahorita vamos a cambiarle la pinche carnada porque como que ya se me hace mucho a mí este pedo ya se me hace mucha pinche mala suerte y está cabrón a ver vamos a sacar de aquí la artillería pesada qué mira estos no haya lo mostrado que tengo ahí pinche 50.000 carramos en el primer vídeo y luego en el en otro vídeo mostré el otro chingazo que me dio ese vato tú que traes irá quieres una ésta esta zona este se supone que son buenas que se fue donde fue al agua o sea el mamón ahí quedó en el suelo mamón no 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 te quimoches güey no te quimoches güey por favor güey no te andes equimochando güey a ver mira vamos a quitar este chingadero un éxito en la vida con este a lo mejor más adelante sí pero pues ahorita no así que va para adentro un rato lo usamos vamos a meter este que es una pinche lombriz a lo mejor son ideas mía pero pero pues ya sabes que yo con la pinche duda nunca me quedo nunca me quedo con la duda hasta que no lo compro por mí mismo así soy yo así soy yo soy un pinche desconfiado y comprobarlo por mí mismo si no nada que me dijeron no 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 aquí no hay con que me dijeron hay que probarlo hay que probar y así no funciona pues no funcionó o sea si no pescamos nada es porque pues no tiene que nada que ver esa madre pero dijo que sí tiene que ver no sé son ideas mías vuelvo a lo mismo y nada ahorita que lo tire a la verga el primerito a huevo que si nombre me enamoró de los de gusano y ya no vuelvo a usar de los otros en la vida puro pinche gusano a ver si se alcanza a ver de ahí es un pinche gusanito como que con colita ahí está vamos a ver qué pedo ahí va usted tiene que salir no sé cómo se llama yo le llamo gusanos no tengo idea ahorita como tienen su nombre cada carnado pero no tengo idea cómo se llamen así que para mí todos son gusanito a mí gusanito esa madre y se chingó el pedo vamos a ver si sale ahorita nomás que tenía que tirarlo parado por qué porque ya se me lo estoy sentado para que se me deshile y tú tirarlo parado soltarlo que se vaya se vaya se vaya se vaya se vaya trucos nuevos que aprendido y otros con nuevos ahí está ya se fue todito ahora sí oye porque sigue cayendo esta madre igual se sigue yendo no pique uno ya porque hace ya se me hizo mucho güey que se ha ido tanto capaz hasta me lo comieron el pinche anzuelo yo saliendo a verga no pasa nada ahorita va a salir papu ustedes tranquilos yo por otro pinche te la pasaste diciendo que iba a salir y no salió no me está salando cabrón no me está salando ahorita va a salir güey y te lo mordió aire cuando te lo joto pinches acomodado y chequeen web te va a tirar para agua a ver si te lo pico ahí hay el pez el pez que se te volvió a ir ahí lo traes el güey güey ahí está el perro pero no le va a ser jalón o qué verga pero se escuchó el pinche chacableo ahí güey ya lo traes aquí está aquí en la orilla o qué pinche que ven güey ya llevas tres güey yo ni uno me ha picado el perro pero ahorita que me pique va a salir güey o más que pues tres malas suertes güey se te van a la verga güey no estás en no estás no tienes cómo se llaman esas madres sentido arácnido güey en cuanto siente la telaraña güey fum jale a las chingadas güey pinches arañas también perras para esa madre güey así para eso es el hilo güey sientas el hilo y ahí dice a la verga fuga vámonos le jalas yo güey pura pinche lo dice el que no pescado ni madre güey hijo de su chingada madre ahorita va a salir ahorita mira otra pinche rama mira se me quedó en la orilla la perra maldita güey hija la chingada pura pinche ramerillo nomás traigo güey así es este pedo pura pinche rama güey tengo que sacar mi primer pedo güey tú ya sacaste tu primer pedo la otra vez güey yo no ni verga güey te voy a sacar uno bien mamalón güey me lo voy a llevar y me lo voy a comer y voy a hacer un pinche video fileteandolo acá aunque tenga que ver un video para ver cómo se filetea para hacer un video no le hace no pasa nada güey así es este pedo ja 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 a ver güey de modo vamos a acudir a robarle el pinche que trae el kevin ahí güey ya que no lo saca vamos a ver si se lo logramos quitar no más una güey no más una güey si en este no te lo robo porque ya ya se le ha ido tres cuatro veces ya no tiene que a ver si sale el perro a ver si me pica a mí güey a lo mejor por eso no da güey porque está diciendo no quiero que me saque el pinche chofuro ya para que pobrecito el desgraciado güey o algo así güey eso quiero pensar yo güey pero no 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 quiso conmigo güey dijo que no güey dijo no 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 es rebelde ese chavo güey es rebelde güey ándale pícale hombre pícale mi hijo hombre ándale por favor güey vente conmigo hombre chingado te voy a meter en una pecera ándale buenito que te necesito chinga su madre valió madre mi primera pinche chinga tu madre mi primera pinche anzuelo que va a mamar güey hijo de su chingada madre güey ya había tardado en atorarse uno güey chinga tu madre el pedo que traigo el micrófono a ver déjamelo quito porque si no papus voy a pelear a esa madre y no quiero ¿por qué? pues porque no no está cabrón el pedo está cabrón y se zafó a la verbia ¿qué te fue? no la pinche carnada que se me había atorado güey y se zafó a la verbia ¿qué te fue? no la pinche carnada que se me había atorado güey pues vale madre papus mira perdí el anzuelo hijo de su chingada madre güey tengo chingos pero pero como quieras ahorita voy a sacar ahorita voy a sacar estén tranquilos algo habría de sacar hoy papus hoy papus ahora sí picamos algo ahí viene mira mira órale güey órale güey vente culero mira mira ahí viene chacualeando el güey mira mira tu pinche madre mira a la verga inga su madre mira nomás no pues ni modo güey saluda a ver si la pinche tecate de perdida me patrocina algo a la verga por ese pinche comercial mamalón que le acabo de hacer ahí güey su chingada madre lo que hace el aburrimiento ahora sí ya me estoy aburriendo cabrón ando haciendo mamadas ya no te digo siempre siendo tu mamada ya chufo hombre chingado esa idea me la dio un compa güey mi compa pancardo me dijo amarramos un pinche bote y la verga está cool madre al rato lo voy a hacer güey está mamalón está mamalón al rato voy a sacar un pinche clip güey y lo voy a poner ahí en en esa madre güey lo voy a hacer comercial güey lo voy a poner ahí tecate sabor con carácter y la verga güey a ver si me patrocina tecate ahí pinche cómo se llama un starter pack pescador acá mamalón güey está mamalón eh no le puse pinche anzuelo puñetas estoy valiendo verga compa estoy valiendo verga a ver ahí tacos va de nuevo ya se me enredó ahí está va de nuevo chóforo eh cero pescados uno porque ya perdí una pinche anzuelo la verga jejejeje inga tu madre inga tu madre loco se me hiló esta madre lo tiré de mal lo tiré de mal déjamelo jalo y ahorita lo ahorita se va a desenredar este pebé lo jalo chécate eh porque no se me enredó nomás se me se me cómo se llama ahí se me engüero para los que juegan trompos se me engüero güey pero pues esto se arregla lo tiro y ahorita se va a desenhuear ahí mira ya lo tiramos dejo que se vaya se vaya se vaya ahí está ya se me desenhuearó cómo le dicen allá en tu rancho Kevin cuando 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 el pinche trompo se te hace nudo la cuerda así enredar no ya se llama engüero güey creo que sí se decía güey si alguien es de la pinche sonora güey de hermosillo güey que me recuerde porque a lo mejor estaba bien pendejo yo para jugar a los trompos y así me acuerdo que le decían ¿no? que cuando tirabas acá pum se te enrodaba y se me engüero a la verga algo así creo que era y pónganme ahí si estoy en puñetas o si o si si se decía así güey según yo en mis tiempos así se te decía cuando cuando se te enredaba esa madre güey cuando se te enredaba el pinche chingadero ese güey vamos a ver qué pedo ahorita va a salir sigan viendo bueno pues vamos a proceder a movernos porque ya llevamos rato aquí y no más naranjas esas ya son mamás está bien que tenga mala suerte yo pero pues está cabrón el pinche pedo por cierto me puse el pinche gorro este porque me anda picoteando la nuca el sol a ver si no me caigo y termino ahí adentro la pinche presa ahí y me chupa ay 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 qué rico no que me chupa el agua y y está cabrón ¿no? es el pedo este pinche micrófono y la que me ando enredando tengo que andarlo desenredando y pinche desmadre de chingado me voy a comprar el pinche tamagotchi ese si alguien me quiere patrocinar un pinche tamagotchi y eso que tengan ahí arrumbado en su casa no más para usarlo de grabadora no más no ocupo más con eso se arma ¿no? se lo voy a agradecer mucho y le voy a mandar pinche besos en el pinche remolino del cuerpo y todas esas cosas del diablo ¿no? y vamos a movernos sobres libéralo hay que se vea que lo vas a liberar para que luego no digan ay pinche depredador aunque bueno yo ahorita que saque el mío si me lo voy a comer a la verga avéntamelo ahí en corto wey para sacarlo ahorita también espérate wey no que chingados wey tiene que salir natural y la traigo tres puntas aquí cabrón no ya esto ya ya marchó ya espérate wey ya no voy a poder pescar hasta que no agarre billete la nube y ya mami wey estas no son las que te envenenan wey no no? no esa verga no se ni que cingau sea o sea que dijo el hijo de molina que yo no que te envenenan ah que trae espinas wey en la cola pero esa no trae espinas que son trae espinas en las puntas ya hombre ya salió un pedazo chinga su madre no pues ya no me queda una punta wey pues esta tiene que ser la buena no hay más no hay más puntas no todavía alcanza para otra estar reventada más reviéntate más veces si quieres no no te creas wey chinga hombre pura pinche pura falla hombre lo que hay para que vean que no nos hacen los pinche videojuegos aquí también aquí también esta madre chinga a ver que tan grande esta wey échalo en la hielera la verga no ya se fue el perro maldito si se vio donde lo liberaste la verga te hubiera esperado wey para haberle grabado ahí donde lo liberabas wey pero bueno ya lo liberaste ahí se va a ver ahí ese pinche Kevin wey si lo libero wey no si estas ahí atravesado wey ah pues valio verga esta viendo pinche Kevin wey pinche Kevin ya pues ya ya traías tu picoteando desde el principio wey ya era huevo que ibas a sacar wey era mi pinche hilado perro ese wey ya lo traía yo aquí ya lo traía el perro maldito ya lo había sacado yo para pinche orilla wey nomás llegaste tu chalupas y buenas a la verga hombre te mamaste justo cuando se me hiló wey te viniste para acá y dijiste voy a pescar mientras tu arreglas esa madre aquí en tu lugar wey y a la verga salió luego luego wey pinche perro maldito roba peces hijo de la chingada wey gino a lo mejor era gino a la verga no hay pedo no hay pedo te voy a dar chance wey te voy a dar chance wey me lo robaste wey me lo robaste pero no hay pedo hey yo dejé mi carnada por ahí pásamela wey ahí esta iran con tu y todo el pedo ahí esta amarrada ese arbolito que esta ahí con que lo pescaste con el camaroncigo camaroncito wey trae hacks el camaroncita mira lo que a mi me queda wey no a mi me queda menos wey no lo suelto y se queda se mira ya la el carrete que verga pues cuanto le arrancaste wey a ver y vamos de nuevo lárgate de mi lugar por favor pinche roba peces entonces que me robas mi pinche pescado culero no hombre ya lo traumaste wey ya se fue ese wey a dormir wey ya no voy a volver wey ya se fue a dormir todo traumado a la verga a la verga wey chingado ya lo andaba pastoreando al perro ese wey ya lo tenia bien pastoreado wey mira lo que me queda ya se me ve aquí el fondo wey no ya una cortada mas si ya no aguanta este wey ya ve ya me lo robaron ya el que iba a sacar ya me lo robó este wey por andar ahí no hombre chingado hombre te digo estas viendo y no ves bueno papus ahi les va lo bueno es que traigo pila lo malo es que ya no traigo memoria ya se me lleno el pinche celular traigo 64 gigas ahí del video pasado y de este video asi que ocupo comprar una pinche memoria yo habia comprado una de 160 de 128 pero me la volaron a la chingada junto con la camara gopro y valio verga valio verga no estas viendo con tu pinche memoria y camara y todo el pedo pero pues ni pedo va a tener que comprar una otra cosa que tengo que comprar hijo de su chingada madre pura pinche gastadera con esto pero bueno todo sea por diversión y todo el pedo mas gastaba en cheve antes asi que como ya no estoy pisteando asi que valia 160 el cartoncillo la memoria vale como 200 bolas no si se arma al rato la compro jejeje asi que vamos a darle y lo mas seguro es que el final de este video lo grabe en la casa porque se va a apagar el telefono y no va a alcanzar a grabar el final asi que vamos a darle un poco de